El informe pericial y su exposición en el juicio oral. El módulo consta de dos unidades de calidad de aprendizaje. El informe pericial, donde se aborda la estructura y contenido asociado al requerimiento del sistema de justicia respecto de la evaluación de afectación psicológica, como también la confirmación o descarte de hipótesis y sus posteriores conclusiones. La exposición del informe en juicio oral incorpora una propuesta de presentación, además de la preparación del interrogatorio y contrainterrogatorio. Competencias. El módulo, el informe pericial y su exposición en juicio oral, de naturaleza teórica y práctica, busca desarrollar capacidades orientadas a la confección del informe y sus implicancias en los procesos judiciales, así como también el promover competencias de oratoria respecto de la exposición en juicios orales y la defensa del informe. Temas a abordar. 1. Estructura del informe pericial psicológico. 2. Propuesta de presentación en juicio oral. 3. Interrogatorio y contrainterrogatorio. 4. Conceptos y contexto básico. 4. ¿Cómo responder ante preguntas frecuentes de juicio? Sistema de evaluación. La evaluación es permanente y verifica el logro de la competencia y contenidos del módulo. La escala de calificación es de 0 a 20 y la nota mínima aprobatoria es de 11. La distribución de los pesos por cada criterio es la siguiente. La evaluación teórica consta de tres actividades. El foro formativo tiene un peso de 10%, la autovaluación 1, un 15%, la autovaluación 2, un 25%. La evaluación práctica corresponde al producto académico colaborativo que tiene una valoración de un 50%. Pregunta motivadora. ¿Qué aspectos de oratoria debe contemplar un perito psicólogo para la exposición en juicio oral de su evaluación pericial? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!